Voy a hacer un experimento para demostrar la refracción de la luz. Aquí tengo un papel que están dibujadas dos flechas mirando hacia mi derecha. Si lo pongo aquí, no pasa nada. Pero si le echo agua... Las dos flechas cambian de sentido. Ahora están hacia la derecha y ahora hacia la izquierda.